Música Una actividad que se enmarca en un programa, en una iniciativa que hemos venido desarrollando que es la iniciativa Ciudades Solidarias. Es una iniciativa con la que hemos querido, digamos, involucrarnos de una manera mucho más cercana con las ciudades en función de promover y fortalecer la protección y la integración socioeconómica de la población de interés. Con población de interés nos referimos a refugiados, solicitantes de asilo, personas con necesidades de protección internacional, que tiene como dos patas, básicamente. Una es, efectivamente, la recepción de la gente, pero también la otra, el fortalecimiento de la población de acogida. Y en ese sentido se enmarca esta actividad, poder fortalecer las escuelas, en este caso, en el ámbito de la pandemia, de que estén adecuadas, mejor preparadas, para cumplir con todos los requisitos. Y es un apoyo importantísimo que va demostrando cómo las relaciones y el trabajo en conjunto entre las municipalidades, los gobiernos locales y el ACNUR van dando frutos específicos. Estamos acá con el agente de ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con quien tenemos un vínculo estrecho hace ya muchos años. Y, bueno, ellos han hecho una donación para todas las escuelas de Godoy Cruz, más algún aporte que hace el municipio extra. Hemos juntado un kit de higiene y seguridad sanitaria, que está compuesto por un sanitizador, por alcohol en gel, por tapabocas, por mascarillas particulares que pueden usar los docentes en las aulas. Y, bueno, la idea es un poco acompañar esto del proceso de inicio de clases, acompañar a las escuelas en que tengan las condiciones sanitarias mínimas, para la higienización, sanitización de manos, y, obviamente, que esos dispositivos también estén en las aulas. Y, bueno, un poco la perspectiva es la que comparte la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, y, bueno, y tantos otros organismos que recomiendan fuertemente el regreso a la presencialidad en algunas de las modalidades que se están, en este momento, implementando, o a punto de implementar por parte de la Dirección General de Escuelas en el caso de Mendoza. Así que estamos acompañando ese proceso. Esta mañana tuvimos una reunión también con el Gobernador y el Director General de Escuelas, donde comprometimos la ayuda en todo lo que tiene que ver con la higiene de los edificios, todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Y, bueno, seguiremos trabajando de forma conjunta entre organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, provincia y municipio, para llevar esto que tiene que ver con las condiciones básicas para el cuidado de los y de las niñas de Godicruz.